Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación AIR Es Mundial Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presenta ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles Estamos en su programa Entre Amigos El programa que gracias a ustedes y a su preferencia Y a la deferencia que me brindan Desde 1998 Cuando todavía no existían estos aparatitos Que hoy se llaman digitales Y bueno, ahí estamos En Entre Amigos Y como siempre su servidor le ha dicho Entre Amigos desde 1968 98 Dentro de la República Mexicana Y fuera de la República Mexicana Hemos estado y seguimos con ustedes Y ahora estoy acá En mi tierra En mi estado Me eché un brinquito Porque llegué en el vuelo de hoy en la mañana Y aproveché Siempre aprovecho a molestar a veces A mis grandes amigos Con quienes quiero platicar Y tengo la suerte a veces de encontrarlos Y hoy me vine a Ocotlán de Morelos Cerquitita de la capital del estado de Oaxaca Y me encontré a mi amigo Raúl A mi amigo Raúl Que pues él ya tiene un buen caminito Dentro del medio de la comunicación Ahorita nos venimos aquí a un negocio Acá dentro de la plaza comercial De Ocotlán de Morelos Pero aproveché y dije Yo a ver si encuentro a mi querido amigo Raúl Y aquí está Así es que Raúl, muchísimas gracias Porque te robo un poquito de tiempo Sé que ahorita andas ocupadísimo Porque ya lo platicarás a nuestro auditorio El por qué anda mi querido amigo Raúl Reyes Ruiz Mega ocupado en estos días En esta semana Porque estás de manteles largos Así es de que Raúl, gracias por tu tiempo Al contrario Merlin Te agradezco mucho en esta tarde Pues el platicar contigo Efectivamente Los tiempos En esta semana Pues si son un poquito Apretados Porque cumplimos 10 años 10 años de estar al aire En la radio la más prendida 105.1 FM Y nos sentimos muy contentos Merlin Porque a través de estos 10 años Hemos transmitido Música, alegría Información Hemos ayudado a mucha gente Hemos recorrido también Colonias, agencias, municipios Donde hemos tenido La oportunidad de ayudar En algunos momentos Como la pandemia Y muchas situaciones Donde nosotros Hemos acudido al llamado Pues de la ciudadanía Y hoy que cumplimos Pues 10 años Nos sentimos muy contentos De poder llegar a cumplir 10 años Con mucho trabajo Merlin Fíjate Me estás hablando De 10 años Me estás hablando De una empresa Radiofónica Que no es tan fácil Muchos han de pensar De que el tener una radio Es Pues prácticamente Volverse millonario ¿No? ¿No? Obviamente que hay empresarios Radiofónicos De mucho prestigio En el estado de Oaxaca Y en México Digo Yo tuve la oportunidad De estar por ahí Por los pasillos De la XCW Hace ya unos buenos años En lo que es radioeducación En lo que es radiocapital Y son empresas Que dices Oaxaca No Si yo pongo una radio Así la voy a tener No Son empresas Que después de 10, 15, 20, 30 años Es cuando van empezando A ver el florecimiento De la realidad Pero No todo es Como siempre tu servidor lo dice No todo es dinero Raúl Sino el servicio Que das como medio De comunicación A una sociedad Si Y más ahora En estos tiempos digitales De que como tu servidor le dice Con la emisora que yo tengo Desde el 2004 Una emisora digital Que gracias a la tecnología Nos escuchan en todo el mundo Pero bueno En las comunidades En las poblaciones En los municipios Es importante Un medio de comunicación Y que bueno Que tu te animaste Raúl A hacerlo Y bueno La fecha exacta De que cumples 10 años Cuando es mi buen Raúl El 23 de septiembre Es la fecha Que nosotros Nos cumplimos 10 años Lo iniciamos un 23 de septiembre Y pues este sábado Cumplimos 10 años Efectivamente No es fácil Merlín El tener una Radiodifusora Porque La gente cree Como bien lo dices Que La pones Y ya tienes mucho dinero Y no es verdad Te cuesta mucho Afortunadamente Nosotros hemos trabajado Diariamente Y aquí estamos Y seguiremos Yo creo que muchos más años Ahora pues tratando De regularizarnos Y estar Conforme a la ley Pues eso Eso es lo más importante Raúl Porque de lo que Tu servidor tiene conocimiento Y la oportunidad De estar en la Ciudad de México Pues allí A veces de repente Nos llegan Algunos chismecillos Algunos datos Y pues bueno Ya tenemos por ahí La referencia Que dentro Del proceso De regularización Que están llevando No solamente La emisora de Raúl Sino Son cientos de emisoras En la República Mexicana Porque viene Por allí Un decreto Que va a ser El señor presidente De la República El próximo año Precisamente En términos de medios De comunicación Radiales Bueno Está allí ahorita Hasta prácticamente Está saturado Y fetel Con este asunto Pero ahí Va dándose La situación Pero hablando De que pues Estén la regularización O no estén En la regularización Yo sigo insistiendo El medio de comunicación Es importante Y más la radio Pero sobre todo Quienes tenemos La oportunidad De estar atrás De un micrófono Porque es una Enorme responsabilidad Es no nada más Estar atrás De un micrófono En una radio Y como tu servidor Lo ha dicho Dar la hora Dar el nombre De la melodía Y se acabó No El comentario Que haga uno Sobre ese espectáculo Sobre todo Política social No sabes Cómo permea Y yo estoy seguro Que tú lo has vivido Raúl Así es de que Coméntame Cómo está Tu emisora Cuántos locutores Tienes Dentro de tu programación Y bueno Qué se siente El llegar Diez años Al aire Bien Pues actualmente Somos siete Siete personas Que estamos Ante el micrófono Cuando iniciamos Llegamos a tener Hasta veinte Compañeros De ahí Pues ha sido Un proceso Pues de que Muchos se han salido Pero actualmente Somos siete compañeros Que estamos De lunes A viernes Durante todo el día En diferentes programas Y Qué se siente Llegar a diez años Se siente Primero Emoción Porque Se inició un proyecto Posiblemente De la nada Sin saber Si íbamos a tener éxito Sin saber Si iba A funcionar Y Afortunadamente La gente Nos aceptó Muy bien Y Estamos muy contentos Estamos muy contentos De cumplir diez años Diez años Que se resumen Muy fácil Pero han sido De mucho trabajo De muchas cosas Carencias también En algún momento Que hemos vivido Pero también Muchas satisfacciones Las sonrisas De las personas El poder ayudar A una persona enferma Que han llegado Muchas acá Con cáncer Diabetes Niños Que hemos gestionado Para que se pudieran Operar de los ojos Bueno Infinidad de personas Ver la sonrisa Creo que eso En lo personal Y creo que a todos Los compañeros Nos deja Una satisfacción El caminar Y ver Que la gente Nos escucha En su casa Y a través De una palabra Podemos cambiarle Su día Podemos hacerlos Que estén contentos Que vean la vida De otra forma Y creo que Es una satisfacción Pues vuelvo a repetir No solamente para mí Sino para nuestros compañeros Que cumplimos 10 años Y que Tenemos ese compromiso De ayudar Y servirle a la gente Y lo seguiremos Y lo seguiremos haciendo Es un Un Este Lo hicimos desde el inicio Un compromiso Con la gente Lo hemos cumplido Y lo vamos a cumplir Merlín Y por eso Hoy nos sentimos Muy contentos Muy agradecidos Muy agradecidos Con todo el público Que escucha La más prendida Aquí en Ocotlán De Morelos Contigo Merlín Que te tomaste El tiempo De venir Y platicar Conmigo Sobre ese tema Pues tan importante Para nosotros Que es la radio Y nuestros 10 años Que cumplimos No al contrario Me voy a ver Raúl Siempre es una alegría Y sobre todo Vale la pena Viajar algunos kilómetros Para saludar A los amigos Los grandes amigos Como tú Que me brindan La deferencia A su amistad Y sobre todo También Raúl Antes de cerrar Este espacio De Entre Amigos Que cuán importante Quiero que le digas A nuestra Auditorio Y que ahora Es a nivel internacional Porque nos repiten Nuestros programas Allá en cuatro países De Latinoamérica Y en Estados Unidos Allá en Nueva York Y en Chicago Que tan importante Es que un medio De comunicación Este dentro De una población Te lo digo Por lo siguiente Desafortunadamente Estamos en un país En que nos gusta A veces de repente Como ser peyorativos Y luego también ¿Cómo permea la envidia? Pues yo He sido muy claro En ese concepto La envidia Es de que ¿Por qué tú Y por qué yo? No Pero ¿Qué cuán importante Es Raúl El tener una emisora En un municipio En una comunidad? ¿Qué cuán importante es? Considero Que es muy importante Merlín Porque A través De la radiodifusora No solo Son temas De música Como bien lo decías Entretenimiento Sino también Temas sociales Políticos Informativos Y es El medio Para llegar A la gente El medio Para poder informar El medio Para poder ayudar El medio Para poder Llevarle Alegría También A los hogares Considero Que es muy importante En la actualidad Todavía Los medios De comunicación Específicamente La radio Y lo hablo A título Personal A través De la radio Hemos podido Llegar a personas Que han solicitado Apoyos Llegar a personas Quienes De repente Están tristes Y con el simple Hecho de escucharte Y darle una palabra Se ponen contentos En el ámbito Político También es importante Porque a través De la radio Pues hay Esos mensajes Que los municipios Mandan a la ciudadanía Y que en un momento Determinado Somos tan importantes En la sociedad Que la misma sociedad Lo ve así Cuando dicen Es que Yo me enteré A través de la radio Que hay un programa En el municipio Que viene un programa Del gobierno del estado Que viene un programa Federal Yo me enteré A través de la radio Que hay un apoyo De tales programas Es muy importante En la actualidad Y específicamente En nuestro municipio De Ocotlán De Morelos La radio Considero Que la radio En esta zona Permea bastante A pesar de que Los medios digitales Pues han Llegado Ocotlán Y seguramente Muchos municipios Están de la misma forma Que la radio Es muy muy importante Definitivamente Raúl Definitivamente Pues Yo me tomo El atrevimiento De felicitarte Mi querido Raúl Porque 10 años Se dicen rapidísimo Pero el llegar A cumplirlos Vaya De que Cuesta ¿No? Y sabemos De que De que tu emisora El 105.1 De frecuencia modulada Seguirá caminando Ya Esperemos que Dentro de muy poco Podamos darle Unas siglas A nuestro auditorio Porque así será ¿No? Porque todo Mosa Y que siglas son No Simplemente con que Ustedes le pongan El 105.1 Y ahí está ¿No? Las siglas Es un protocolo Oficial ¿No? Que se tiene Y eso es indiscutible Y se va a tener Pero así es Y vamos a cerrar Este video Si mi querido amigo Raúl me lo permite Voy a realizar Ahorita unas tomas De su emisora Para que ustedes Conozcan Cómo está su emisora Y este Y porque Pues como yo Les he comentado Cuando su servidor Se inició en la radio No hombre Un espacio Bastante grandecito Apenas Si nos alcanzaba Con tanto aparato Hoy Una radio Se puede poner Casi casi Como en un metro cuadrado Pero Así está Eso es Esa es la evolución De la tecnología Mi buen Raúl Así es que Te agradezco mucho Hermano del alma Ojalá que me permitas Que subamos a tu cabina Es la más prendida ¿No? La 105.1 Así es De frecuencia modulada Así es de que Ahí está Y Mi querido gran amigo Mi querido amigo Raúl Ahí está Y siempre Al pendiente De usted Amigo radio Escucha Que Sobre todo No nada más Que vive en Ocotlán Sino que vive en los alrededores Y más allá De donde tengamos la señal Del 105.1 Gracias Raúl Al contrario Merlín Te agradezco mucho Esta entrevista Y Es tu casa La más prendida Es tu casa Ocotlán de Morelos Y con mucho gusto Vamos a pasar A hacer un recorrido En nuestra cabina Para que veas Cómo trabajamos Y muchas gracias Si estás invitado Y el público Que también nos ve Y nos sigue Este sábado 23 de septiembre Explanada municipal Respecto A su sensibilidad Y sentido auditivo Y en este espacio De entre amigos Pues bueno Me tomé el atrevimiento De decirle a mi gran amigo Raúl De que Les enseña a ustedes Las hoy Cabinas de radio Porque como siempre Su servidor le ha dicho Cuando su servidor inició La cabina era Hombre Casi casi ocupábamos Un trailer Raúl Y hoy miren nada más Así es que Raúl Coméntale a nuestro auditorio La cabina O sea Lo que considero ahora La cabina Que lo estamos viendo Ahí está Presente de nuestros amigos locutores Y miren ustedes El espacio que ocupa nada más Así es que Raúl Coméntale a nuestro auditorio Claro Merlín Pues esa es nuestra cabina De la más prendida Como pueden ver Pues es un escritorio Donde Pues tenemos Al locutor principal Y que ahora Pues es también El que está en los controles Para el área De los invitados Esta es la cabina Donde nosotros Laboramos Todos los días Desde las 6 de la mañana Hasta las 10 de la noche Y bueno Como tú bien dices Efectivamente Ahora ya no se requiere De tanto espacio Es un pequeño espacio Donde podemos trabajar Y desde aquí sale La emisión A sus hogares Exactamente Y aquí está Como su servidor Siempre lo ha dicho Miren nada más Ahora esta es Esta es una radio Una de las radios profesionales Esto es de una radio profesional Una mezcladora Dos computadoras Un micrófono Y otros micrófonos Para los invitados Y se acabó Y antes Muy buen Raúl Esto Esto que les estoy mostrando Era nada más La parte donde teníamos La base de control ¿No? Y todo acá Donde están ustedes Viendo ahí Unas gorras Y los adornitos No hombre Estuviera atascado De pues Las tornamesas Los discos Longplay La grabadora De carrete El mezclador No hombre Esto es la radio Raúl Para cerrar Este espacio De Entre Amigos Un mensaje Que le quieras enviar A tu público A tu auditorio A quien tú quieras enviar Pues nada más Agradecer Nuevamente a ti Merlín Por esa entrevista Muchas gracias Por el tiempo Que te tomaste En venir Y platicar Con nosotros Al público Agradecerle Estos 10 años 10 años De trabajo Esfuerzo Pero no se pudiera Haber llegado Sin todo el apoyo Del público Gracias a todo el público Patrocinadores Autoridades Amigos Familia Gracias a ellos Se logró llegar A 10 años Y vamos por más Vamos por más Seguimos comprometidos Y el compromiso Es y será El público Porque el público Pues es quien Siempre nos ha apoyado Y quien merece Todo nuestro cariño Y respeto Gracias Merlín Nuevamente Y te agradezco Y que tengas buena tarde Nos estamos viendo Nos estamos escuchando En el próximo Entre Amigos Con mucho gusto Dentro Y fuera De la República Mexicana Para todos ustedes Hasta La próxima Editorial Corporativo De Medios De Comunicación Presentó de Medios CC por Antarctica Films Argentina